Una de las operaciones de mantenimiento que tenemos que hacer periódicamente en nuestros frenos de disco es la limpieza y engrase de los pistones. Es una operación bastante fácil si conocemos algunos trucos y tips imprescindibles, pero sin ellos la podemos liar parda, así que no os perdáis este vídeo. En el vídeo sobre los ruidos en los frenos de disco, ya os comentamos que puede llegar el momento en el que los pistones de las pinzas no funcionen correctamente, provocando roces de las pastillas con el disco y deficiencias en la frenada. Si aún no habéis visto este vídeo, lo tenéis en el enlace de esta etiqueta. La solución en este caso es limpiar y lubricar los pistones, para que recuperen su carrera, retornen correctamente a su posición y se comporten de forma simétrica. Os vamos a explicar cómo hacerlo paso a paso y con total seguridad. Aunque no es necesario desmontar la rueda, como nosotros lo vamos a hacer usando este potro mamut, la vamos a quitar para mayor comodidad. Si vosotros lo hacéis sin potro, será más cómodo mantener la rueda puesta, para trabajar con la pinza a una altura más cómoda, manteniendo la bici en el suelo. Pero en ese caso tendréis que desmontar la pinza. Ahora vamos a retirar las pastillas. Para sacarlas, quitamos el pasador, que puede ser de rosca con un círclic de sujeción o de alambre con el extremo doblado. Continuamos retirando las pastillas con la ballesta sin tocar nunca el ferodo con los dedos, para no contaminarlo con la grasa de la piel. Y podemos aprovechar para limpiarlas con el limpiador de discos, quitando la carbonilla y los restos de ferodo que queden adheridos. Si están ya gastadas, las sustituiremos por unas nuevas. Ya tenemos los pistones libres, que son estos cilindros. Son los que empujan el líquido que utiliza el circuito hidráulico, y a su vez, estos se empujan a las pastillas para que frenen el disco. Según el freno, el líquido utilizado será aceite mineral, como los de la marca Shimano, o líquido DOT, que utiliza la marca SRAM. Es muy importante saber qué tipo de freno tenemos y qué líquido utiliza, porque no se puede mezclar, como hemos explicado en otros vídeos. Lo que separa el cilindro del líquido e impide que este se salga por la pinza es una junta, que está diseñada para soportar el tipo de líquido específico de cada freno, algo muy importante a la hora de elegir el lubricante de los pistones, como veremos después. Podemos hacer una primera limpieza con un trapo impregnado con limpiador de frenos o alcohol isopropílico, para quitar la suciedad más gorda y los residuos de ferodo. Y ahora toca sacar los pistones para proceder a su limpieza y lubricación. Pero no podemos sacarlos del todo, pues se saldrán de la pinza arrastrando la junta con ellos y provocando que se salga el aceite. Si llegamos a este punto, tendríamos que desmontar la pinza, sustituir la junta y purgar todo el circuito. Esta operación es más compleja y no la vamos a contemplar en este vídeo en el que vamos a hacer el mantenimiento básico. Para evitar que los pistones se salgan de la pinza, vamos a usar un separador de pastillas o unas pastillas viejas y desgastadas, que nos harán de tope. Las introducimos entre los pistones y, con cuidado, empezamos a bombear con la maneta para que salgan todo lo que el tope que hemos puesto lo permita. Si vemos que uno de ellos ha salido más que el otro, podemos equilibrarlos bloqueando el que ha salido más con la pastilla o el separador y bombeando de nuevo para forzar a salir al que se ha quedado dentro. Cuando los tengamos equilibrados, seguiremos con la limpieza de los cilindros. Para limpiarlos, lo mejor es usar un bastoncillo de algodón impregnado con el limpiador de discos o el alcohol isopropílico, que es la base de su composición. Con cuidado, vamos limpiando la superficie visible de cada uno de los cilindros. Si tiene mucha suciedad acumulada y no sale con el bastón, podemos usar un pequeño destornillador con un trapo para hacer un poco más de presión. Una vez que hemos limpiado los cilindros, procedemos a su lubricación. Lo más recomendable es usar el mismo líquido que lleven en el circuito, porque así nos aseguramos al 100% de que la junta no va a sufrir daños. Es decir, si el freno usa aceite mineral, como es en este caso, es lo que usaremos para lubricar los pistones. Si fuera RAM, por ejemplo, que lleva el líquido DOT es el que tendríamos que usar. Para aplicarlo, podemos usar otro bastoncillo, un pequeño pincel o incluso una jeringa. De lo que se trata es de impregnar los cilindros. Cuando estén lubricados por toda su superficie, los introducidiremos en la piza utilizando el separador de pastillas directamente o con las pastillas viejas, si las estamos utilizando. Las ponemos en el medio y forzamos estas con la herramienta hasta que los pistones se abran totalmente. Es conveniente repetir esta operación una segunda vez para que la lubricación sea completa. La primera vez, parte del lubricante se habrá extendido por la junta. Sacamos los pistones de nuevo con el separador naranja o las pastillas viejas y procedemos a poner un poco más de lubricante. Los introducimos otra vez en la pinza y ya estarían listos. Pero nos queda un proceso importante, limpiar bien de lubricante todo el exterior de los pistones y la pinza, para que no se contaminen las pastillas y los discos porque dejarían de frenar correctamente. Para esta limpieza, volvemos a utilizar el limpiador de discos o el alcohol. En el exterior de la pinza, podemos pulverizar directamente con el spray. En el interior, conviene no rociar directamente, para evitar que el desengrasante penetre dentro, afectando la lubricación de los pistones. Es mejor empapar un trapo con un trozo de papel y limpiar bien. El interior de los pistones es cóncavo y hay que asegurarse de que también quede limpio. Nos podemos ayudar de un destornillador u otra herramienta para introducir el trapo y apurar la limpieza. Si habéis utilizado para la limpieza el separador naranja, os recomendamos limpiarlo también en ese mismo momento. Si se os olvida que está sucio y lo usáis como unas pastillas en uso, las podéis contaminar. Con todo limpio y los pistones en su sitio, ya podemos proceder a montar las pastillas. Ahora, con la pinza sin apretar todavía, centramos la pinza con el disco, comprobando que la luz que deja a cada lado sea la misma. Y apretamos la maneta, para que las pastillas se peguen al disco de forma simétrica. Sin dejar de apretar la maneta, apretamos los tornillos poco a poco de forma alternativa. Apretamos el primero hasta que encontremos resistencia, sin terminar el apriete del todo. Luego, el segundo de igual forma y ya apretamos los dos con su par recomendado. Comprobamos que la rueda gira correctamente y ya habríamos acabado la operación. Como habéis visto, es una operación de mantenimiento fácil con la que vuestro freno estará siempre en perfectas condiciones. Si os ha gustado el vídeo, os agradecemos el me gusta y nos despedimos con un poquito de humor. Muchas gracias a todos, no olvidéis activar la campanita y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!